Normalmente a veces hay medicamentos que no lo detallan. Esta ama de casa explica la situación que enfrenta cuando necesitando determinada cantidad de un medicamento debe adquirir más de lo indicado. A mí me ha pasado, eso sí me ha pasado a mí. Que he tenido que comprar la caja porque no detallan. Ya usted sabe, eso también es perdido, ese medicamento es perdido y por eso que aquí se escasean las cosas. Lo mismo ha pasado José, según relata. Incide mucho en la economía. Porque imagínate, si el tratamiento es para 15 días y no te detallan las 15 patillas, usted tiene que comprar obligado el medicamento completo, las 15 patillas más, aunque te hagan recetado para las 15 días. Te vale mil, tiene que comprar la caja que vale tres mil. Obligado. Quiere incidir, imagínate una gente pobre que nada más tenga el dinerito para comprar las 15 patillas. En ese sentido, el médico y abogado Víctor Díaz Alba precisa que con los medicamentos ocurre otra situación también incómoda para los pacientes. Uy, tú sabes qué abuso es cuando me indican un medicamento diario como el Plavik. Entonces, uno diario y la caja lo que tiene son 28. Tengo que comprar dos pastillas más. Eso es un abuso, no se defienden los más vulnerables y los pobres. Si hay un medicamento que se toma diario, la caja debe tener 30, y eso es la casa farmacéutica, que es una explotación. Entonces, hay que comprar una parte para poder completar el tratamiento. El también expresidente del Colegio Médico Dominicano precisa que ni en uno ni en otro caso los médicos son responsables debido a que simplemente indican medicamentos. Pero dice, alguna entidad debe asumir el tema que perjudica económicamente a los usuarios. Para Noticentro, Martina Espinal.